Hoy la empresa de Mantequilla se encuentra cerrada y desolada. Residentes en Sabana Grande de Boyat desconocen este viernes el paradero del hombre que dice tener la fórmula para duplicar el dinero. Por otro lado, luego de que se informó que este viernes continuarían los parques, quienes recibieron sus depósitos este jueves de parte de Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, los recibieron sin ganancia alguna, bajo el entendido de que el negocio no ha marchado como se esperaba por la presión. Familia, seguimos con la serie Mantequilla. En este capítulo, Mantequilla desaparece. Punto 14 inversiones, propiedad de Mantequilla, amaneció cerrada este viernes y se ha opuesto a circular por los grupos de WhatsApp. Pero aún así, sus seguidores no pierden la fe. No ha marchado como se esperaba por la presión mediática. Yo tengo esperanza de que él me va a pagar mi dinero. Sí, yo sí. Y sí, tengo esperanza de que me van a resolver. Lo que pasa es que aquí en Sabana somos muy de su orden. ¿Me entiendes? El desorden no es bueno en ningún sitio. En ningún sitio. Si hacen las cosas ordenadamente como él quiere, él va a resolver. ¿Y qué dice el secretario? Que sí, que él va a resolver su problema. Todo lo que le dé, él le va a pagar. Yo tengo 300 mil pesos invertidos. Para doblarse. De verdad. Tengo mi cuarto invertido, pero... ¿Cuándo te invertiste y cuánto te tomas? Oh, me tocaba cobrar el día 9. Cayó domingo. Y el lunes que iban a pagar, entonces le presentó un problema. No pudo venir. Ayer iban a pagar. Ese amor leo también y no se pagó. ¿Qué pasó ayer? Con mantequilla que cuando trataron de escortarlo para salir, me parece que se lo querían lamber. La gente estaba desesperada porque quiere su dinero, ¿no? Y sobre todo, quiere su rentabilidad, su ganancia. Y él dijo, yo voy a tratar de resolverle, pero no le voy a poder resolver con lo que le había prometido. El problema es que según CDN, dice que no le cumplió a todos. Y que solamente le cumplió a algunos, que le devolvió su inversión, obviamente sin la ganancia, según CDN. Y que ya al paso, ¿no? Paulatinamente va a tratar de resolverle. Dijeron que hoy viernes iban a continuar los pagos, pero la oficina amaneció cerrada. Recibieron sin ganancia alguna, bajo el entendido de que el negocio no ha marchado... La oficina de mantequilla amaneció cerrada. Yo tengo esperanza de que él me va a pagar mi dinero. Y se desconoce dónde está. Sí, tengo esperanza de que me van a resolver lo que pasa que aquí... Porque no hubo ningún tipo de aviso ni nada, se iban a continuar los pagos hoy, pero nadie... Todos los que fueron, encontraron la oficina cerrada. Él va a resolver. Se presume que para mañana sábado, a eso de las 12 de la tarde, según está corriendo en las redes sociales, en Metaverso, en Facebook, en todas las plataformas, de que a eso de las 12 de la tarde, no hay un comunicado oficial de parte de Wilkin García, la mantequilla, de que vaya a congregarse con su gente para hacer los pagos. Pero, a boca de ur, como dicen por ahí, para mañana sábado, eso de las 12 de la tarde, atención, vayan a buscar su cuarto. La gente que no... Muchos, con que si le van a dar la ganancia, la de esto, no, no, no. Que cojan lo que le den. Tomen lo que le den. Ven. Me tocaba cobrar el día 9. Y punto. Y cierren ese capítulo. Hasta que este joven logre ver cómo llega a un acuerdo con el Estado, con los bancos y todo, y logra seguir y que por lo menos a su gente le diga cómo es que él hace, porque es una cosa rara, porque cuando usted invierte, le dicen con detalle, esto se va a invertir en esto, en esto, en esto, en esto, y usted tiene una constancia, ¿no?, de cómo se maneja ese tipo de inversiones. Pero a la gente lo que le estaba importando era la rentabilidad. O sea, me va a dar un 50%, un 100%, lo que sea. Entonces, eso es lo que me interesa. No me interesa la forma en que lo invierte. Entonces, eso es un fallo. Por eso nadie sabe cómo lo hace, porque si él ni siquiera se lo dice a los usuarios, a la gente que invierte y no, la gente es así, es rara, porque yo voy a agarrar 100 mil dólares, 50 mil dólares, lo voy a invertir aquí y no voy a saber nada. Solamente me van a dar, no, entonces. Vamos a esperar que Wilkins mañana a las 12 de la tarde pueda abrir sus oficinas y resolverle a esa gente, y resolverle a esa gente, porque dicen alguno está bueno que le pase, pero no, yo creo que se debe aprender de cada experiencia, pero, pero no es justo, no es justo, yo no creo, que gente que, aunque yo de ello cabeza dura y qué sé yo, tengan su pobre, gente que hipotecaron una casa, que tomaron prestado para darle, que de repente venga otro y se quede con eso, no, eso no es justo. Lo que se le debe de tratar de resolver a todo el mundo y a quien no se les resolvió aprender de la experiencia y no, y no darle seguimiento a eso. Un capítulo más de este caso de la mantequilla Wilkins García. Seguimos aquí en Metaverse, en nuestro canal de la plataforma de la competencia Youth. Ahí estamos. Y nosotros siempre a un solo clic de distancia.